Música Con este producto ranurado de fibrocemento puedes hacerlo. Se llama Play Decor de Plysen y es una tablilla con relieve. En menos de una hora puedes tener una elegante pared que lucirá diferente. Necesitas 3 piezas de Play Decor de Plysen, taladro, tornillos, clips, pintura y una brocha. Elige dos colores que hagan contraste. Yo elegí un verde oscuro y un gris claro. Primero pinto toda la pared con el color claro. Luego mido el largo de la pared para cortar las piezas de Play Decor que necesito utilizando un cerrillo. Doy dos manos de pintura con el color más oscuro. Instalo el clip para fijar las piezas. Estamos listos. Estrenan la pared moderna como esta. Hazlo tú mismo. Yo tardé menos de una hora en el proceso. Adiós.